La lucha por la defensa de la refinería de Barranca Bermeja y su modernización es lo que hoy une a estos tres personajes de la vida nacional, departamental y municipal. O así como el senador Jorge Robledo, quien estuvo de visita en el puerto petrolero, reiteró su respaldo a Freddy Pulesi y al candidato por la gobernación de Santander, Leonidas Gómez. Si hoy esa refinería le pertenece a la nación colombiana y no a las transnacionales, y si hoy todo lo que tiene Copetrol nos pertenece a los colombianos y no a los extranjeros, es por la lucha del pueblo de Barranca Bermeja. Esto no lo podemos olvidar. La lucha de todos los colombianos además, pero Barranca fue alma y nervio de eso. Lo segundo es esto, yo lo mencionaba, aquí tenemos un fenómeno político y social de una inmensa importancia, que es lo que yo vengo a reemplazar. Aquí tenemos a Leonidas Gómez, amigo mío desde hace muchísimos años, un empresario exitoso de esos que ha construido progreso en Santander, empleo, desarrollo, creación de riqueza. Y a este lado mío tenemos a Freddy Pulesio, también amigo mío desde hace muchos años. Para Leonidas es un respaldo por la lucha social, por la defensa del patrimonio de los barranqueños y es la unión para hacer la diferencia en estas contiendas. Es el principal validador que tiene este país, es el mejor senador de todos los tiempos en Colombia. Y desde nuestro lado, ¿quién se atrevería a faltarle al respeto, a faltarle a la verdad o a engañar a Jorge Robledo? Eso sería una cosa impensable. De manera que el apoyo que él nos está dando es un apoyo de primerísimo nivel. Freddy Pulesio, por su parte, también se mostró satisfecho con este respaldo tan importante. Ya había un respaldo de parte de los trabajadores bien interesante, de parte de la población, algo que viene caminando calladitos y mucha bulla, entre otras cosas porque no hemos tenido grandes recursos para hacer una campaña muy fuerte, ha sido silenciosa. Pero aquí estamos recogiendo 40 años de lucha. La actividad terminó con una caravana que recorrió las diferentes calles de la ciudad.